Prensa Libre te presenta su nuevo portal móvil. Ingresa a m.prensalibre.com desde cualquier smartphone y encuentra fácilmente las noticias del acontecer local y mundial. Actualiza y vive la información con el paquete periodístico más completo. Prensa Libre es mejor. La niñez es una de las etapas más importantes del ser humano y con motivo a la celebración del Día del Niño en Guatemala, varios menores explican qué significa ser niño. Ser niño es algo muy importante para nosotros porque es una oportunidad de estar en el colegio, de disfrutar del amor de nuestros padres, todo eso es algo muy especial que personas grandes ya no pueden disfrutar. Para mí sí que me casa toda, jugar, tener perritos y a mi familia, ir al colegio, tener amigos. Y a mi hija. Y a mis hermanos. Ser niña para mí significa hacer muchas cosas y divertirme mucho. A mí eso significa ser niña para poder jugar con los más pequeños, no andar peleando con los grandes, eso puede ser niña. La niña es una mujer, es alguien que de grande puede ser una mujer. Llenos de felicidad, varios pequeños envían un saludo a todos los niños en su día. ¡Felicidad del niño!